¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Pero qué? ¿Dónde estamos? ¡No sé! ¡Estamos perdidos en medio de la nada! ¡Hola, vaquita! ¡Hola! ¿Pero por qué no son las 5 de la tarde? ¿Por qué? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Moder mío, compañero! ¿Qué? ¡Consejero llamando! ¡Hola! ¡Hola, consejero! ¡Escucha, escucha! ¡No nos puede dar poder de Super Bebé para volver a Pueblo Chocolate! ¡No puedo hacer eso! ¡Pero puedo darles Super Bebé para construir una casa para aguantar la noche! ¡Hola! ¡Construir una casa! ¡Sí, me encanta! Estas casas que estamos haciendo ahora Que son... Podríamos vivir 24 horas dentro de una casa de algo ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Y qué casa vamos a hacer? Están en modo Super Bebé ¡Hola! ¡Adiós! ¡Van a hacer la casa de Bebé Milo! ¡Casa de Bebé Milo! ¡Hola! ¡Mi casa! ¡Exactamente! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Nos dejó modo Super Bebé y se fue! ¡Tenemos que hacer la casa de Bebé Milo! ¡Hola! ¡Pero si a tu casa vamos a hacer la de madera! ¡Esperen, esperen! ¡Ante que nada! ¡Espera, espera! ¡Ante que nada! ¡Tenemos que pedir otro reto de likes! ¡Espera, Vita! ¡Espera! ¡Tenemos que cumplir un reto de likes! ¡Que va a ser de 10.000 likes! ¡Y lo tienen que dejar con la uña del dedo chiquito! ¡¿Qué dices?! ¡Sí! ¡Y en 5 segundos! ¡Así que tienen 5 segundos para dejar un like con la uña del dedo chiquito! ¡5! ¡4! ¡No puedo! ¡3! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡1! ¡0! ¡Has podido dejar tu cuya like! ¿Has podido dejar tu cuya like? Recuerda que ahora tenemos una nueva opción en YouTube que tenemos historias como en Instagram pero en YouTube y yo subo todos los días ahí unas historias muy guay, muy cuyes y también si quieres saber que hay nuevos videitos ahí van a salir porque te voy a decir ¡Aca he subido un nuevo videito! porque YouTube no avisa pero las historias sí así que bueno ¡No puedo! ¡No puedo dejar tu cualquier cosa! ¡No puedo dejar tu cualquier cosa! ¡No puedo dejar tu cualquier cosa! ¡Pero sí YouTube! Y así lo queremos ¿Qué va a hacer? ¡Así que bueno! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Pues tu manera y eso! ¡Mira! ¡No! ¡Qué manera! ¡La casa de papá Milo! ¡No la casa de papá Milo! ¡Madre mía! ¡Comparido! ¡Pero bueno! ¡Entonces un pareón de 5 metros! ¡Ahí está Milo! ¡Mira! ¡Es verdad! A ver! ¡Pero voy a poner esto por aquí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está Milo! ¡Comparido! ¡Pero qué es eso! ¡Ahí estás tú! ¡Comparido! ¡Pero qué es eso no bebe Milo! ¡Está igual! ¡Mira! ¡Idéntico! ¡Jobino! ¡No! ¡Qué haces! ¡Niño, Rote, eso es caca! ¡Qué dices! ¡Bebe Milo! ¡Tres segundos, compañero! ¡Espera! ¡Vamos a hacer el cuerpo entero o la cabeza solamente! ¡Pero aquí lo hacemos! ¡Ya que la cabeza, pero muy, muy grande! ¡Venga! ¡Venga aquí! ¿A dónde? ¡Aquí, compañero! ¡Mira! ¡Aquí hay un claro! ¡Madre mía! ¡O un Movistar! ¡A ver! ¡Qué dices! Vamos a hacer... No, pero abajo tiene que ir la parte de esta. ¡No, no, no! ¿Qué dices? ¡Ya tenemos que hacer a un Bebe Milo gigante! ¡No, no puedes seguir con ella! ¡Madre mía! ¡Bueno, Milo, el siguiente, por favor! ¡Le indecis se te llamaban! ¡Hola! ¡No! ¿A quién le pasa? ¡Estás un poco indeciso, Bebe Milo! ¡Ahí está! ¡En su la patita! ¿Entiendes? ¡Pero es gigante, compañero! ¡Claro! ¡Y es lo que te estoy diciendo, compañero! ¡Claro! ¡Porque el Bebe Milo es un grande! ¡Claro! ¡Madre mía, la cara de los grandes! ¡Wow! ¡Mira las patitas que hay cuya que quedaron! ¡Y aparte los bebecitos quieren que hagan la casa gigante! ¡Entonces tenemos que hacer la casa gigante! ¡Entonces también podemos hacer la casa de Vita! ¡Claro! ¡Si quieren podemos hacer la casa de Vita! ¡Tienen que dejar en los comentarios qué otras casas quieren que hagamos! ¡La casa de Vita va a quedar genial! ¡Pero, bueno! ¡Siempre y cuando el consejero nos pida eso! ¡Es mucho mejor que la tuya! ¡No! ¡Aparte, el consejero nos tiene que pedir la casa... ¡WOLO! ¡No se hagas aquí tú! ¡WOLO! ¡Madre mía, cómo lloró! ¡Pero el constructor no te dirán a ti! ¡Espera! ¡Madre mía, pues puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Espera, estas piernas son muy altas! ¡Oh, no! ¡No! ¡Hasta ahí nomás, Adri! ¡Hasta aquí, hasta aquí! ¡No! ¡Qué dices! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ahí quedan cuchis! ¡A ver! ¡Qué dices! ¡Vá, Camilo! ¡Bueno! ¿Qué le pasa? ¡A ver, la agarró un problema en la cabeza! ¡No! ¡Madre mía, cómo lloró! ¡A ver! ¡Qué pulo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Se le ha patinado! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aquí va! ¡Está patinando la mente! ¡Aquí va la parte blanca que le voy a hacer yo como lo hago siempre! ¡Oh, la lapancita! ¡Madre mía! ¡Estamos! ¡Pero, para! ¡Espera, que me salió mal! ¡Activa tu cerebro de una vez! ¿Qué dice, niña rata? ¡A ver qué! ¡Esto es que no soy una niña! ¡Soy un hombre fuerte, grande! ¡Eres una niña! ¡Y nadie va a decir a con él! ¡No! ¡Lo único que lo escucha es! ¡Soy niña, soy niña, soy niña! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Lo hice atrás! ¡Me equivoqué! Bueno, voy a hacer uno más. ¡Eguí! ¡Va a tener relieve! ¡Está un poco más flaco! ¡Tá! ¡Ahí! ¡Pero este más que un bebé! ¡Es un rinoceronte, compañero! ¡No! ¡No dices! ¿Por qué rinoceronte? ¡Mira, mira! ¡Pero por qué tan gordo! ¡Eh, mira, mira! ¡Por eso te digo, Milo! ¡Es muy gordito! ¡Por qué tan gordo el brazo! ¡Oh, madre mía! ¡Porque tiene cinco y va que la pierda! ¡Le gusta comer a papi Milo! ¡Por eso! ¡Madre! ¡Deja de hacer! ¡Deja de hacer! ¡Como el tío walkie! ¡Por favor, te lo pido! ¡Por favor, mi bebé! ¡Tú te encargas de todo! ¿No se ve que el tío walkie también está creciendo a lo ancho ya, eh? ¡Oh, de verdad! ¡De verdad! ¡De tanto comer! ¡Madre mía! ¡Ahora le dan de comer al tío walkie! ¡Top! ¡A ver! ¡Vamos a hacer esta parte de arriba! ¡Claro! ¡Porque cuando vivía con un bebé Milo no comía nada! ¡Claro! ¡Madre mía! ¡Por eso! ¡Se comía de todo Milo! ¡Vivía a galletitas! ¿Sabes? ¡A pan y agua! ¡Vamos! 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 ¡Por aquí! ¡Como un niño vivía, obviamente! ¡Claro! ¡Es un niño! ¡A ver! ¡Pamos esto aquí! ¡No me asustes el tío walkie! ¡Hola! ¿Qué quiere que ve tío walkie? No lo sé, pero bueno. ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡Qué lindo que está quedando! ¡Hermoso! 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 ¡Esto lo vamos a sacar porque está pequeñita cabezas! ¡Sí! ¡Cabá la cabezas! ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 ¡Pero termina los brazos, Adri! ¡Pero si yo! ¡No! ¡Tú ves! ¡Dijiste que era muy grande! ¡Entonces empecé a hacer otra cosa! ¡No importa! ¡Ahora ya está! ¡Ya las ha hecho mal! ¡Ya! ¡Qué quieras! ¡Madre mía, compañero! ¡Lo hago más chiquito si quieres! ¿Por qué? ¡Por qué el consejero nos va a transformar enseguida! ¿Entiendes? ¡Así dice el consejero! ¡Claro! ¡Hormigón! ¡Para mí que debemos apurarnos porque en cualquier momento nos desconvierte! ¡No, no, no, compañero! ¡No, ya lo hará! ¡Porque estamos y nos falta mucho todavía! ¿Qué dices? ¡Madre mía, compañero! ¡Por qué el consejero nos ve todo lo que hacemos! ¡Siempre que estoy contigo! ¡Siempre que estoy contigo! ¡Me ayudas en todo lo que tiene que ir! ¡Siempre que yo no llene! ¡Mira! ¡Hula! ¡Y dime! ¡Me caigo! ¡Voy a hacer el pelo! ¡Madre mía, compañero! ¡Ahí está muy bien! ¡Muya, marrón! ¡Bebé Milo, el que hace el pelo! ¡Mira, mira! ¡Qué lindo que queda! ¿No te gusta? ¡Milo, cómo ha quedado ese pelo! ¡Milo, tío! ¡Mira, mira! ¡Pero quién hizo la cara! ¡Qué feo que es! ¡Yo! ¡Que no es así la cara! ¡Mira, no se veía el espejo, compañero! ¡Milo, no es así! ¡Qué, qué, qué es así! ¡Estás en modo feo! ¡Estás en modo tonto! ¡Vale! ¡Ves, vamos, vamos, vamos! ¡Por un demonio, hazlo como quieres! ¿Sabes? ¿Ves que es así? Total es su cara, compañero ¿Qué dices? Total es su cara, bueno, es así de fea en realidad, así que bueno ¡Mira qué lindo! ¡Está quedando súper genial! ¡Cuye, cuye, como siempre! ¡Es malísimo! ¡Basta, basta, basta! ¡Cuye, cuye, cuye, cuye! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí, aquí hay que ponerle! ¡Basta, chicos, sí, basta! ¡No diste, yo no diste! ¡Basta, chicos! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por qué que no escuye esto! ¡Demasiado, demasiado! ¡No me gusta cómo está creando en tu cara! ¡Y lo moflete rosa! ¡Pero por qué ese hate, compañero! ¡A ver, vamos, ponemos un mofletito rosa, eh! ¡Ahí! ¿Qué es eso? ¡Ahí, mira! ¡Super cool, eh! ¡¿Qué es eso?! ¡Claro! ¡Moflete de humo! ¡Pero por qué no me veo así yo! ¡Uala! ¡Es hasta otro color! ¡Por qué te lo dije! ¡Oh, no! ¡Morre mía, cómo es miedo! ¡El color era otro! ¡El color era otro! ¡¿Qué color era otro! ¡Qué color era otro color?! ¡Pero está quedando chueco! ¿Pero cómo está quedando chueco? ¿Pero qué le pasa a la espalda? ¿Qué le pasa? ¿Qué es esto? ¡Tiene un gimnasio! ¿Por qué lo hacen así? ¡Claro! ¿Por qué es Bebe Milo, no? ¡Tiene espalda de... ¡De plancha! ¡El físico culturista! ¡Oye! ¿Quieres jugar videojuegos? ¡Pues yo sí quiero! ¿Por qué es esto aquí? ¿Habéis visto los luchos de soledáneos? ¡Oh, madre mía! ¡Pero qué hacen! ¡Qué deforme que me hicieron! ¡No, está bien! ¡Que no sé por qué hay uno acá además, compañero! ¡Yo también! ¡Porque a mí no me hizo mal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ve a la entrada! ¡Ahí está, compañero! ¡Entiendes! ¡Encárgate de eso! ¡A mí lo sirve para algo! ¡Sí, compañero! ¡Pues sí! ¡Yo voy a hacer la entrada y todo lo demás! ¡Está aquí! ¡Uy! ¡Qué le pasa en la espalda! ¡Está totalmente plano! ¡A ver! ¡Vamos a poner vidrio celestito! ¡Está bien, compañero! ¡Es así, Milo! ¡Claro! ¡Es así! ¡Es así de deforme! ¡Uy! ¡Qué dice! ¡Es así de plano, compañero! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Acá va a tener una cámara de ascensor! ¡Muy bien! ¡No! ¡Vamos! ¡Esto no! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Ahí está, compañero! ¡Ahí! ¡Y ahí! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Pero no será esta la casa de Bebe Milo mejor construida! ¡Madre mía! ¡Tiene como dos edificios! ¡Pero qué decoración, niño! ¡Pero qué decoración! ¡Niño, eh! ¡Tiene como dos edificios! ¡Y acá vamos a hacerle una escalerita! ¡Vis! ¡Madre mía, compañero! ¡Vamos! ¡Yo quiero tener mi habitación en el corazón de Bebe Milo! ¡Bueno! ¡Tiene que poner el beso! ¡Hacer una habitación en el corazón de Bebe Milo! ¡No, no! ¡Pero el corazón de Bebe Milo está reservado para todos! ¡Pero los amigos que dejen like! ¡Claro! ¡Hula! ¡Es verdad! ¡Es como río! ¡Aquí vamos a tener una habitación! ¡Aquí! ¡Pongan, pongan, pongan cosas! ¡Adornen, adornen! ¡Adornen, adornen! ¡Vamos a poner like! ¡A ver las lucecitas! ¡Vamos a poner este! ¡Like! ¡Que se ilumine con esto! ¡Con like! ¡No ilumina nada! ¡Esto vamos a poner, mira! ¡Muy bien! ¿Entendés? ¡Perfecto con mi dinero! ¡Vamos a ver! ¡No, no! ¡Tú dices! ¡Espera, espera! ¡Había uno que estaba mejor! ¡Pero hay una pierna que está siendo totalmente inutilizada! ¡La voy a convertir en un baño! ¡Una! ¡El baño de pierna! ¡Sí! ¡Ahí va a bajar para el baño! ¡La pierna de baño! ¡Pero escucha! ¿Tendremos que salir de la casa para ir al baño? ¡No! ¡Desde adentro, amigo mío! ¡Una! ¡Mira qué lindo que se ve! ¡Está súper cuye esto! ¡Quiero que todos pongan un gran like si esto está súper cuye! ¡Y me digan en los comentarios, bebecitos! ¡Eso está súper cuye! ¡A ver! ¡Sí! ¡Bueno, aquí es muy peligroso! ¡Súper, duper cuye! ¡Esta parte la vamos a cerrar así! ¡Para que no sea tan peligroso! ¡Porque el que sube puede caer! ¿Se entiende? ¡Todo lo que sube tiene que bajar! ¡Tú solo esperas que se cambien los algoritmos! ¡Claro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Fingicelado le dijo eso a mi papi, ¿no? ¡Hola! ¿Quién? 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 ¡No, no, no! ¿Qué gris dijo? ¡Fingicelados! ¡No! ¡Fingicelados! ¡Ah, pixelados! Creo que no, creo que esa fin... Creo que es fingicelados... ¡Madre mía, sigue vivo eso! ¡No sé! ¡Pero sube cosas de... Creo que sube cosas de moda, porque ya no te demora entonces sube cosas de... ¡Madre mía! ¡Bueno! ¡Porque los algoritmos cambian, ¿sabes? ¡Los algoritmos cambian! ¡Qué cuyo que está esto! ¡No vas a fidelizar! Y entonces... ¿Qué cuyo son los algoritmos? ¡Claro! ¡Son muy cuyo que son los algoritmos, compañero! ¡Y no vas a poder fidelizar, público! ¡No, no! ¡Tengo dos millones de... ¡De nada! ¡Porque mi bebesitos no existen! ¡No, es mentira! ¡Mi bebesitos son los mejores! ¡Me veo peleando como siempre! ¡No, esto no es pelea! ¡Me veo en su salsa! ¡A ver, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Apresto aquí! ¡Eso luego estaba rico! ¡Espero que no! ¡No! ¡Qué pasa que nunca se había equivocado tanto una persona! ¡No, es lo que me dijo! ¡No podía decir eso! ¡La bebe me lo termina el baño! ¡Espera que se convirtió! ¡Está el baño! ¡Se enrieda, se enrieda, se enrieda, se enrieda! ¡Sí! ¡Pero, te faltó el piso! ¡Es verdad! ¡Voy a hacer el piso iluminatriz! ¡Qué buena idea! ¡Hola! ¡El piso, 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 piso! ¡Se correte! ¡Pero no le preguntes al mago cómo lo hizo, eh! ¡Ya! ¡Pero qué lindo baño! ¡A su casa se le echó! ¡Le echó un hechizo! ¡Madre mía! ¡Madre mía, compañero! ¡A ver! ¡Vamos, vamos! ¡Se tira peditos esto! ¡Madre mía, compañero! ¡No se tira peditos aquí! ¡Vas a flipar, compañero, con esto! ¡Me encanta este baño! ¡Ese pichín aquí! ¡Ah, sí! ¡A ver si puede! ¡Ya lo estrenó! ¡Ya lo tuvo que estrenar! ¡Esto anda! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Ah? ¡Ah, ya! ¡Sí! ¡Me metí adentro de la bañadera! ¡Hola! ¡Sálte de ahí! ¡Mira! ¡Pero no se llena! ¡Que no es momento de bañarse, compañero! ¡Hola! ¡Estamos terminando esto, Milo! ¡Sí, ahí voy, ahí voy! ¡Espiren! ¡A ver, aquí necesito... ¡Necesito una...! ¡Esta va a ser la sala gamer! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es verdad! ¡Cuidado por las herramientas, compañero! ¡Que no se la roben! ¡A ver! ¡Quiero... ¡Quiero ver si es! ¡Es verdad! ¡La sala gamer está en todas las herramientas! ¡A ver! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Pero qué es la cola de Milo, del dragón, del... ¡Madre mía! ¡Está muy chula, ¿verdad? ¡Qué huye! ¡Fue genial! ¡Vamos! 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 ¿Sabes qué le voy a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¿Cómo es que? ¡Mientras quita adorno al interior! ¡Yo le voy a hacer una espada de diamante! ¡Mulo! ¡Cá! ¡Madre mía! ¡Vamos a la gamer! ¡Voy a mi montaquito acá, eh! ¡Mulo, ya sé! ¡Aquí, mira! ¡Mi habitación va a estar en una de las manos de Milo! ¡Hola! ¡Uolo! ¡Usted está en la mano derecha de Bebe Miro! ¡Madre mía! ¡Tú eres el corazón y yo la mano derecha! ¡Uolo! ¡Esto va a ser una... ¡Una super espada gamer, ¿sabes? ¡Qué dices! ¡Mira! ¡Ya está flipado! ¡Ya está flipado! ¡Más larga, más larga! ¡Má ahí! ¡Entonces vamos así! ¡Vamos aquí! ¡Así! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Minterna, compañero! Creo que es muy grande esta espada, pero bueno... ¡Mulo, está lloviendo! ¡Terminen la casa! ¡Terminen la casa rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué es esto?! ¡Esto no es una espada! ¡No me sale la espada! ¡Madre mía! ¡Estás haciendo una espada! ¡Milo, para de hacer tonterías! ¡Pero no me salen las espadas! ¡Vamos ahí! ¡Ahí! ¡Pero a ustedes les salen las espadas, ¿sí o no? ¡Pos, pos, pos! ¡Pos tienen que poner una espada ahí! ¡La copia! ¡Nada más! ¡Pero qué dice! ¡Ah, es verdad! ¡Ay, mi amor! ¡Pero una espada es muy difícil de hacer, ¿sabes? ¡Qué más que es muy difícil! A ver, lo voy a traer aquí para verla, a ver... ¡A ver! ¡Wow! ¡Es muy difícil! ¡Eso yo no lo hago! ¡Madre mía! ¡No es por lo saco! ¡Ya está, ya está! ¡Ya 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 está aquí, tío, compañero! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Voy a hacer un piso aquí! ¡Aquí! ¡Que sea de Bebe Milo! ¡Ahí! ¡Ahí está, compañero! ¡Ahí está! ¡Pero no será esta la mejor casa de Bebe Milo que hicimos en la vida, ¿no? ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Oh, sí, compañero! ¡Oye, ya te lo que sí! ¡Qué lindo! ¡El consejero va a estar muy contento con esta casa, eh! ¡Oye! ¡Hola! ¡Casté el computadoras! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo le falta para terminar? ¡Ya está! ¡Ya casi terminamos! ¡Faltamos poquito! ¡Puedo sacarlo, super! ¡No, no, no! ¡Todavía no! ¡Falta una habitación! ¡Que vas a la habitación de dormir! ¡De dormir y comer! ¡Y ya está! ¡Esta, esta! ¡Aquí! ¡Vamos a hacer! ¡Viste que las computadoras tienen nuestros colorcitos! ¡Sí, está muy coye! ¡Eh! ¡Está muy coye! ¡La verdad, sí! ¡A ver, vamos a poner esto! ¡Viva lavarropas también para lavar nuestra ropita! ¡Las camitas! ¿Qué? ¡Las camas! ¡Las camas! ¡Las camas! ¿Cuáles eran las camas, compañero? ¡Las tres camas! ¡Las tres camas! ¡Esta! ¡Yo pongo la cama a ustedes! ¡Adri, haz otra cosa! ¡Haz algo, Adri! ¡Por favor! ¡Yo estoy esperando que pongan las cosas! ¡No haces nada, Adri! ¡Oh, no arriba la cama, Milo! ¡Ahí arriba! ¡Arriba, aquí! ¡Aquí, compañero! ¡No se puede poner arriba de eso, tonto! ¡Pero por un demonio! ¡Toma! ¡A ver, mira, compañero! ¡Pon algo que se pueda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! ¡Ahora ahí! ¡Ponete, ponete ahí! ¡Muy bien! ¡Y ahora ahí! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Madre mía, compañero! ¿Pero qué le pasó al ojo de mí? ¿O qué lo rompió? ¡Que se haga cargo el que lo ha roto, eh! ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! ¡Tenemos nuestra listerita de siempre! ¡Ay, mira, compañero! ¡Yo creo que ahí estamos! ¡Consejero, ya estamos! ¡Consejero! ¡Vámonos, mira, mira! Creo que ya nos pueden destransformar en cualquier momento Creo que aquí podremos pasar la noche ¿Qué dicen? ¡Yo me voy a... ¡Vámonos, ya se hizo de noche! ¡Tenemos que ir a dormir! ¡Vámonos a dormir a la casa de Bebe Milo! ¡Vámonos a dormir a la casa de Bebe Milo!